fin de semana ahora si que este fin de semana no los puedo invitar porque es electoral y no va a estar hay veda hay veda, hay ley seca pero hoy no hay veda hoy viernes si puede ir usted a la tía Lipa y degustar ese cochito tradicional acompañarlo de su bebida predilecta de entrada le van a ofrecer su caldito de camarón bien sabroso para que usted disfrute muy bien condimentado muy bien hecho por cierto y insisto la vivencia y la experiencia de la tía Lipa es vaya usted a degustar un platillo delicioso a degustar su bebida favorita y a disfrutar de la compañía de sus amigos y su familia esta es la criada perfecta que puede usted disfrutar en la tía Lipa a partir de las 12 del día y estamos ubicados en las 12 norte y octava oriente entrando por la calzada del sumidero llega usted a la gasera, dobla usted a mano izquierda y ahí, ahí está la tía Lipa que le ofrece la botana perfecta pues bueno, Carlos Jiménez retomando el orden el tema de la basura y el tema de la basura ¿cuáles son los efectos de toda esta contaminación por los vertederos de basura que están haciendo abiertos? no, nada más por los vertederos de basura Gilberto, mira vayamos de lo global a lo local en los últimos meses Lúcia Gutiérrez ha registrado una serie de fugas de drenaje en diferentes puntos de la ciudad del lado oriente norte a un costado de Logicacha hay una fuga que tiene meses es fuga de aguas negras un vertedero de aguas negras un vertedero de aguas negras ¿la magisterial? desconozco que colonia es pero es el oriente y libramiento norte entonces hay una pendiente de casi 20 grados es de este lado es de la politécnica donde era el licacha antes ahora es la universidad la unicacha, ¿no? donde estaba la escuela de biología y topografía y por el deporte, ¿no? la ciudad universitaria sobre el libramiento norte entonces, la ecuación es muy sencilla imagínate, Lúcia Gutiérrez ha registrado temperaturas arriba de los 40 grados esto genera evaporación está constantemente el vertedero de aguas negras de descargas domiciliarias o de una fuga de algún drenaje que no ha sido atendido ¿qué tiempo tiene esto, Carlos? esto tiene meses René, y yo le calculo de menos unos 8 meses se han hecho las denuncias correspondientes hay una apatía total por parte de las autoridades municipales pero pues ya ves ahora hasta quieren tener puestos de elección popular generando no, 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 no a ver, la veda electoral, Gilberto es para partidos políticos y candidatos no para gente ciudadana como nosotros y yo no estoy nombrando ningún color ni ningún membrete de los partidos entonces, comentaba esta ecuación ha generado problemas de la salud donde hay brotes ya oficialmente reconocidos de una salmonella que tiene una alta resistencia y está generando hay una epidemia de salmonella en la ciudad de Gutiérrez pero esto va todavía más allá no nada más en la capital de Chiapas sino en todo el estado la contaminación que se genera por este mal manejo estatal produce afectaciones a la salud de los habitantes a la fauna que vive en los ríos arroyos, lagos y esteros tiene además un impacto negativo en la economía del estado por ejemplo el turismo de lagos de Montebello que ya tratamos este problema aquí en Infonegocios MX y un fenómeno que se le denomina anoxia que es la ausencia total de oxígeno esto genera que las especies animales pues pierdan la vida y se han encontrado grandes cantidades cardúmenes completos sin vida flotando en las aguas de lagos de Montebello el problema ya lo hemos abordado por los descargos domiciliares en las aguas adieras y demás además la producción por químicos por agroquímicos la producción de alimentos que se riegan con aguas contaminadas en la zona de los altos esto es evidente tú vas a la zona de los cultivos y están las aguas negras con las grandes coliflores zanahorias y todo esto llega a los mercados locales y tú imagínate el problema de salud que se genera y es urgente por lo tanto es un problema de salud pública ya no, no, por supuesto es algo de lo que se tiene que tomar una medida urgente para la población y aquí la pregunta sería más allá de todo esto y hemos tenido la oportunidad de analizarlos en otros programas ok, la contaminación pero lo que se desencadena vamos a tener la capacidad como Estado va a tener la capacidad del aparato gubernamental para poder solventar todos estos problemas de salud pública en el caso de una epidemia los conflictos sociales René van a ir creciendo si no se atiende con la urgencia con la urgencia y la importancia que tiene hablamos de que son servicios primarios donde la autoridad estatal municipal tiene la obligación de brindarlos porque esa es su labor las protestas los requerimientos de servicios primarios la gente está en su derecho el problema es que se radicalizan estas protestas yo pienso que estoy totalmente de acuerdo que es responsabilidad de la autoridad pero también nosotros como ciudadanos tenemos que cambiar ellos en este sentido no debemos de esperar a que la autoridad haga para nosotros también empezar a actuar y a partir de ahí lo que mencionábamos en un principio como reducir la cantidad de basura que generamos esto es fundamental somos una sociedad consumista pero tenemos que empezar a observarlo ya no solo solamente ser sino comprenderlo para hacer y cambiar nuestros hábitos suena trillado pero la toma de conciencia la apertura de la mente es decir cada acción tiene una reacción en el medio ambiente veíamos como cuadrillas de trabajadores levantaban las rejas de los drenes cruviales y sacaban X cantidad de botellas y demás esto es vergonzoso hay videos en las redes sociales donde se ve a una mujer afuera de un negocio en pleno centro de tus autierres está barriendo su banqueta que bonito pero dices ok va a levantar su basura no la avienta abajo de la coladera no René había una coladera abierta un tren cruvial y avienta todo y nadie es una falta de civismo si dicen le apuesto a que el agua se lo lleve si se la va a llevar invariablemente al río Sabinal al río Grijalva y ahí viene toda la isla exactamente recordemos que en el océano Atlántico ya está este fenómeno desde Plastic Soup la sopa plástica donde de acuerdo al movimiento de las corrientes marinas se genera un gran aglutinamiento del tamaño de la mitad de Australia de la superficie de Australia o pequeños islotes con toda cantidad de plásticos toallas femeninas pez pañales etc todos derivados plásticos todos derivados plásticos no sabemos que hacer los humanos con los desechos que generamos pero nosotros también ya estamos a la altura ya tenemos nuestra isla de basura en el canico mira se trata de una cuestión de decisión tú decides que haces con el siguiente segundo de tu existencia si tú dices estoy tomando mi refresco es muy mi problema si lo tomo no es muy mi gusto pero lo que yo haga con el envase va a repercutir cada vez ya no se trata de ambas de mis personas claro si quieres consumir refrescos y matarte ok mátate pero no mates a los demás contaminando con el pez volvemos al punto de la educación mientras en este país no elevemos el nivel educativo donde los maestros no sean los mejores profesionales que pueda tener la sociedad mientras la educación no se vuelva una prioridad mientras el 1% de los mexicanos sean los únicos que tienen la capacidad crítica de leer y donde el 14% de los chiapanecos no saben leer pues creo que es una cuestión personal insisto cuestión de decisión Gilberto tú decides qué haces con el siguiente instante de tu vida tú lo decides quieres tirar el basura tírala tú vas a generar efectos también que van a repercutir en ti van a repercutir en tus heridos y demás y hay un problema sanitario hay un problema de salud en tu extranjero ya hay problemas de exiliados en diferentes partes con metales pesados y demás los cuerpos de agua están altamente contaminados no hay cuerpo de agua en Chiapas que no tenga cierto grado de contaminación que ya está arriba de la norma permitida ¿y qué sigue con eso? ¿qué sigue con eso? tiene que ser una acción conjunta gobierno ciudadanía y una cruzada de educación de civismo recordemos que el civismo es ese es ese es ese respeto a la gente pero mientras no haya y al comentario mientras no haya una sanción verdaderamente al respecto eso va a seguir haciéndolo tenemos que generar prevención sí 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 prevención pero por ejemplo en el caso de la señora que estaba barriendo obviamente se gana una sanción y nadie se le impone nos tenemos que ir las leyes están para cumplirse y se aplique así es gracias carlos jiménez de nada rené cruz montalvo maritelma muchas gracias por haber estado con nosotros mi nombre es silberto ruiz cáceres agradezco el favor de su atención nos escuchamos el próximo lunes con una mesa de análisis de la jornada electoral en la jornada electoral gracias a javier estar con los controles técnicos rey hernández en la asistencia a la producción mi nombre es un placer haber estado con usted en la emisión del día de hoy nos saludamos en punto de las 9 de la mañana el próximo lunes y le recordamos que de este domingo en la jornada de 11 a 1 del día estaremos transmitiendo Infonegocios en MX como programa especial como análisis análisis de la jornada electoral así es estaremos con ustedes el domingo también gracias hasta la próxima yo soy Pedrito Sola y agradezco a McCormick